... Mañana, Carlos, buenos días. Gracias, Ivonne Jesús, Fausto, Juan Reyes, a ustedes amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana a través de esta Z101. El tema de hoy, señores, evidentemente, que se enfoca en lo que fue esa locución, rendición de cuentas de parte del presidente Luis Abinader en el día de ayer ante la Asamblea Nacional. Hay cosas positivas y negativas que hay que destacar de esta rendición de cuentas. Y dentro de las positivas tenemos que el presidente Luis Abinader, ustedes han visto en él esa destreza, cómo se ha ido preparando, capacitando en lo que es el discurso. Fíjense cómo el presidente interpreta muy bien lo que es el telepronte. Y eso hay que destacarlo. Son cosas positivas. Por lo menos, dramatiza bien lo que le escriben. Pero la verdad que yo creo que pocas críticas han habido por eso. Siempre se ha manejado muy bien con el telepronte. No, no. Luis Abinader ha ido aprendiendo a dramatizar y a manejar muy bien ese telepronte. De modo que son de las cosas que uno observa, contrario a otros presidentes, que incluso hasta las hojas se le pierden. Pero bien, cada cual tiene su estilo, su formación. En tal caso sería manejarse bien con el telepronte, porque el telepronte no lo maneja el presidente. Es lo primero. Segundo, desde mi punto de vista puedo estar equivocado. El presidente siempre ha tenido buen manejo de, porque lo ha utilizado durante muchos años. No solamente en las campañas que él ha estado, que ha sido más de una, sino también en las aulas. O sea, que es una persona que tiene un expertise de mucho tiempo de manejo. Porque no fue un banco de crítica lo que quiero decir. No, claro que no. Como por ejemplo, el presidente de adicción penosa, que nosotros hemos padecido. Y eso, o sea, realmente, no creo que sea. Pero bueno, ahí está. Ahora, si tú recuerdas, por ejemplo, a Danilo Medina, aquellos discursos de él. La locura total. Era una locura. Sí. Era una locura. O sea, que se veía, primero, que se notaba demasiado que estaba leyendo una. Y que aún leyendo cometía muchísimo miedo. Dicción penosa tenía el presidente. Vamos a estar claros. Y eso, bueno, ni modo. Dale, términenle. Y la situación también de Hipólito Mejía, que ustedes veían una forma chavacana como... Pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando ahora... No era ni siquiera chavacana, era su estilo, como... Su forma de ser. Vaya. La diferencia también de Leónel Fernández, que sí interpreta y sabe dramatizar muy bien lo que es el discurso. Pero miren, este discurso, básicamente, podemos decir que fue una alocución, una rendición de cuenta... Que el presidente Luis Abinader trató de que fuera abarcadora. Señores, muchos temas. Estamos hablando de que el primer mandatario duró una hora y 54 minutos dirigiéndose al país. Podemos destacar también, dentro de los puntos que mencionó el presidente de la República al inicio... Ustedes lo pueden buscar, cuando dijo que hemos superado la pandemia. En ese tenor, evidentemente, de que no hemos superado la pandemia, la cual no se ha ido, no se ha terminado. Señores, todavía tenemos pandemia. Y el presidente y su gabinete, incluyendo ese equipo que estaba en la mesa principal, en esa rendición de cuentas, estaban sin mascarilla. Excepto el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara. Sabemos, presidente, de que la pandemia no ha terminado. Pero ya usted, en esa alocución, en el día de ayer, dijo que hemos superado la pandemia. No, aquí lo que hemos superado es obstáculos. Aquí lo que hemos superado, básicamente, es algunas situaciones que no se están aplicando. Pero en ese tenor, decirle al primer mandatario de que tiene que, en su condición de jefe de Estado, dar una señal más allá de positivismo. De que tiene que dar una señal de ejemplo para que las personas lo sigan. El hecho de que el presidente y su gabinete, en el día de ayer, acudieran ante esa Asamblea Nacional sin mascarilla, señores. ¿Cómo podemos hoy decirle a un ciudadano que se cuide, que se protege, que utilice mascarilla? Que aunque ya no hay restricciones, pero me parece que el primer mandatario tiene que dar, predicar con el ejemplo. Otro punto tiene que ver con la economía. Dijo el presidente, de que somos la economía que más crece en Latinoamérica. Esos resultados de ese crecimiento que nos ha venido ofreciendo el Banco Central, hay que visualizarlo, hay que buscar la forma de ver en qué sector realmente es que está creciendo la economía. Porque mientras tanto, en el pueblo, en el barrio, esos habitantes de esos sectores, básicamente, primero no entienden en su mayoría el tema de la economía. Y no ven ese tal crecimiento que habla el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas, fruto de lo que le informó el Banco Central. También el presidente habló de que se han producido 22 mil empleos mensuales en lo que lleva de gestión. Hay unos puntos que es oportuno aclararle a la población. En esa rendición de cuentas, el primer mandatario, señores, no podía abarcar todos los sectores. Hay ministerios que son importantes, de gran magnitud, que evidentemente brillaron en esta rendición de cuentas. Parece que los mismos o no le dio tiempo incluir parte de lo que realizaron en el año 2021 para que el presidente lo anunciara en esta rendición de cuentas, o prácticamente no hicieron, diríamos, nada, que ese equipo estratégico del mandatario no lo incluyó en ese discurso de rendición de cuentas, como es el caso del Ministerio de Cultura, que brilló por su ausencia en este discurso. En cuanto al Deportes, básicamente fue muy mínimo lo que el primer mandatario se refirió en cuanto a ese sector. Ahora, los subsidios sociales, evidentemente de que el presidente no tiene otra opción que no sea que apoyar ante esta situación de crisis en la que estamos, con lo que se visualiza que nos espera, apoyar a las personas más necesitadas, a los de abajo, con programas sociales, en lo que se resuelven y se plantean otra situación. El tema de la inversión es importante. ¿Cuánto quisiéramos estar construyendo lo que necesita este pueblo? Pero hay que priorizar, señores, hay que priorizar si necesitamos esta obra por ahora y cuánto nos cuesta y cuál es lo más importante que tenemos los dominicanos, que es lo que necesitamos ahora específicamente. Determinar si la obra tal es importante para lo que necesitamos o simple y llanamente anunciar obras millonarias y por otro lado la realidad del dominicano es que necesita inversión pública básicamente de lo que necesitamos día a día. El gobierno tiene que saber si prioriza esas obras millonarias o si prioriza las necesidades básicas del pueblo dominicano. El gobierno tiene que saber si methylquilea. El gobierno tiene que saber como drillingonarias.